¡Como sea! ¡No hay tiempo! ¡Plaga! ¡La Cobra! Muy efectivo, Mr. Bog. Pero creí que... Debo recordarte que el amuleto encantado no te dará el objeto para vencer al villano. Debes descifrar cómo usarlo para ganar la batalla. ¡Usa tu cabezota! Ya que usaste el amuleto encantado, te quedan pocos minutos... ...para volver a transformarte, niño bicho. ¿Por qué no me ayudas en vez de seguir burlándote? ¡Ay, qué! El niño bicho no tiene sentido de lugar. ¡Así que ahora tú usas disfraz de payaso! ¡Así es! ¡Soy la astuta, graciosa y encantadora Lady Noa! ¡Observa y aprende! ¡Gataclismo!